¿Cuáles son las propuestas del fútbol europeo? ¿Cuáles son las propuestas del fútbol europeo? No vendió a jugadores importantes que lo han hecho bien en el año pasado, entonces eso nos puede ayudar bastante y creo que es el deber nuestro de los chicos que llegamos nuevos, tratar de acoplarnos rápidamente a lo que es el sistema y a lo que es el equipo. Entonces me parece que si esa conjunción va bien creo que vamos a andar muy bien. En lo físico me siento bien, acá quizá le tengo mucho respeto a lo que es la altura porque no estoy acostumbrado y me lo han dicho varias veces que todo eso lleva un tiempo de adaptación. Entonces tratando de seguir al pie de la letra los trabajos que me da el profe y después estar a disposición lo antes que se pueda. He charlado con el entrenador que me iba llevando a poco porque cree que es la mejor forma para que yo me pueda adaptar y estoy contento con eso. Y espero que ese proceso sea lo más corto posible como para poder desarrollar lo que yo pueda dentro de la cancha. Primero uno tratar de entrenarse lo mejor posible para ganarse un lugar y después tratar de aportar lo mío que es mucha entrega, mucho sacrificio y por sobre todas las cosas goles. Mi meta es hacer las cosas bien, tener buenos torneos y que más que nada que la gente de León pueda llegar a disfrutar de cómo juega el equipo. Es importante eso por todo lo que hablamos antes, por lo que implica la afición y lo que implica el fútbol en esta ciudad. Y espero que pueda tener un buen año y poder convertir muchos goles.